Bienvenidos gente del grupo de Discord, gente del grupo de Facebook, gente del grupo de WhatsApp o gente que me ha encontrado este video por mera coincidencia. En el video de hoy vamos a avanzar en la categoría 40, así por fin obtendremos muchas, muchas, muchas cápsulas porque necesito personajes más, más y más mamadísimos. Como pueden ver en esta categoría me está pidiendo equilibrados pero de cualquier color. Así que voy a ir con mi equipo de equilibrados de los más poderosos. Villaneth puede ser de oro pero tiene una habilidad de líder increíble para equilibrados. 60% de ataque para los equilibrados. Ahora veamos las cartas que utilizo con Villaneth. Utilizo el set de Lee el cual me da reinicio de habilidades lo cual va fantástico ya que puedo tirar dos veces los tornaditos o dos veces cualquier otra habilidad. Eso sí es con suerte. Aparte da mucho pero mucho, 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 mucho ataque. Luego en las cartas complementos voy con una de K y Kula para reducir el enfriamiento de habilidades y la otra es la opcional 6 estrellas de K la cual me da ataque y también me da reducción de enfriamiento. Con estas dos cartas no noto que al despertar pueda tirar menos habilidades. Así que para bufear un poquito más el daño. Ahora vamos con las cartas de Chris de Halloween. Su especial 6 estrellas de 3 barras. La cual al tirarla nos da un bufeo muy bueno. El cual es que nos va a aumentar la tasa de crítico un 10% durante 10 segundos después de tirar con éxito esta especial. Y este Chris aprovecha mucho, mucho, mucho los críticos. Por eso mismo vamos a ponerle el set de Shine. El cual nos aumenta ataque, defensa y tasa de crítico. Y ahora por qué tanto crítico con este Chris. Lo vamos a poder apreciar en sus núcleos. 2. Anfitrión en la oscuridad Causa 2.3 veces del daño de oscuridad restante al objetivo y elimina la oscuridad al ejecutar un golpe crítico. Se vuelve inmune al daño durante 4 segundos al recibir ataques de un enemigo en la oscuridad. ¿Qué quiere decir esto? Chris cuando pegue un golpe crítico va a hacer el daño total y mucho más del daño que va a hacer esa oscuridad. En vez de que la oscuridad sea daño por segundo va a hacer un daño así de golpe. Así que no tendremos que esperar que vaya haciéndole efecto y efecto efecto a la oscuridad. Así pum de golpe y listo. Y bueno ahora vamos a mi último personaje equilibrado. El cual está bien mamadísimo y también aprovecha mucho los críticos. Así que para él le doy hasta la carta opcional que nos aumenta la tasa de crítico y que nos da enfriamiento en las habilidades. Y bueno set the chain porque también aprovecha los críticos. Y si se preguntan por qué Chris no tiene las opciones de la que aumenta la tasa de crítico es porque no me salió tantas veces. Como pueden ver aquí Hintoki tiene lo mismo pero versión hemorragia y aquí es 2.5. Así que aquí es un poquito más. Y bueno ahí las cartitas y todo. Ahora vamos a ir directo a los madrazos. Vamos a ir directo a los madrazos. Vamos a ir directo a los madrazos. Vamos a ir directo a los madras. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!